Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Caramba, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela Dura mi cabuela, que lo que viene es candela ¡Gracias!